Buenas noches, bienvenidos a un programa más de al día aquí en TAC Televisión. Tengo el gran honor hoy de estar con dos caballeros a mi lado, en el que vamos a tratar en concreto el tema de crisis en la iglesia. Bueno, para ello tengo a Antonio Melián, él es teólogo y es orientador y mediador familiar. Y a mi lado tengo a Paco, que él es filósofo y psicólogo. Pues nada, con este tema, yo espero que hable debate, ver ahí qué es lo que está pasando en la iglesia y en concreto, Antonio, me gustaría preguntarte qué es lo que ha pasado con las clarizas. Pues sí, te lo digo con muchísimo gusto. Primero decir qué son las clarizas, quiénes son, de dónde vienen. Y las clarizas son unas monjas fundadas por San Francisco de Asís y Santa Clara de Asís, que eran dos coetáneos que se reunían, qué hacemos con el clero, que estaban en un reformismo necesario porque el que se ordenaban cura sabiendo a mí de las cuatro reglas, que ahí me incluyo yo, porque yo de matemática no sé mucho más. Pero bueno, sí sabía latín, sí sabía gramática, sí sabía psicología, sí sabía teología, sí, pero en aquel tiempo no había seminario, no había nada y estaban. Y qué hacemos con las mujeres que ha sido siempre una gran preocupación. Y entonces, pues clariza, o clara, crea las clarizas. Son de la rama de Francisco de Asís, que son los franciscanos, pero que se sitúan en otra órbita. Entonces, ese es el origen del siglo XVIII, se crean estas asociaciones religiosas y se cualifican por el trabajo en la agricultura, normalmente cogen conventos con terrenos productivos y demás, viven de eso. Y en este caso, de las clarizas del norte, pues se han especializado en los dulces, como en Ávila, también las tetitas de monja y todos esos dulces, que son riquísimos. O sea, hacen trabajos autónomos, diríamos, o intrafamilia para poder subsistir y vivir. Unos están más y otros están menos. Bueno, y el hecho es que estas clarizas, concretamente las de Belorado, en Burgos, y después hay otro convento en... En Vizcaya, parece. No, 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 en Vizcaya y en... Ya lo diría. Entonces, en Bilbao. Entonces, ahí se va creando una sustancia de retroceso en los pensamientos que hay de la Iglesia. Cuando la inmensa mayoría, estimamos que a partir del Concilio Vaticano II, se produce una explosión entre la alegría, el compromiso, el respeto, el tener en cuenta a los demás, la universalidad de la Iglesia, etcétera, etcétera, ellos piensan que desde esa época se cae en un sisma, en todo vale, la misa de cara al público, locura diciendo cosas graciosas en el sermón cuando la palabra de Dios es divina, absoluta y tal. Es decir, son unas denuncias con una carencia total y absoluta de madurez teológica. Por eso yo pienso que este escándalo en concreto no tiene mucho recorrido. Desde que abran una ventana leyenda del Espíritu Santo, por la voz de la conferencia episcopal de amigos, de amigas, de gente coherente, que vayan diciendo a las monjas que en qué mundo viven y por qué se han alejado de un mundo real, entonces empezaremos a reconducir las cuestiones. Cuando se le dé ya el sablazo al factotum que está detrás ostentosamente con unos hábitos preconciliares, por supuesto, pero yo diría medievales, puro reino o virrey junto al emperador, junto al rey. Entonces, eso es lo que realmente está pasando. Yo he escuchado, he leído dos veces el manifiesto, con una carencia teológica seria, con una falta de coherencia absoluta. Pero yo he oído hablar a Sol Isabel y no creo que estuviera nerviosa solo por hablar, sino que estaba nerviosa porque tenía que dar una respuesta justificativa a una realidad ficticia creada en sus mentes, impulsada por alguien externo que tiene la capacidad de tener la fuerza de imposición y de convicción, porque eran frases incoherentes una con la otra, contradictorias en algunos casos y realmente carente de una ciencia y de un saber y de una cindéresis en la propuesta que ellas estaban haciendo. Eran de andar por casa, eran de, se mezclaba la ideología con los sentimientos y eso no es... Y en este sentido, al hilo de lo que comenta Antonio Paco, ¿crees que no solo estaríamos hablando de una crisis de la iglesia, sino de una crisis de fe? Sí, ciertamente. Y además, sí, general, porque a la vista está, ¿no? Cada vez en las iglesias hay más gente mayor y menos jóvenes, por algo será, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro tema más teológico, filosófico, si quieres. Pero yo quisiera apuntar un tema, un asunto. Yo creo que ha entrado el neoliberalismo en los conventos. ¿En qué quiero decir? Los conventos, por lo menos en este caso concreto de esta religiosa, se han olvidado del famoso adagio beneditino, ora en labora, en silencio, en recogimiento. Y están también implicadas y embaucadas por un tema de venta, para poder... Bueno, de hecho ya hay monjas que tienen partes de su edificio alquilado para alquiler, puesto como alquiler vacacional. En cierto modo, el laicismo, laicismo o las corrientes laicas, que empezaron en el año 1965, 66, 67, después del concilio segundo Vaticano, ha entrado en los conventos. Y en eso también enlazo también con la fe. Es decir, estas monjas, como antes era la famosa trapa, los famosos jerónimos, que eran monjes, la función principal era cantar, lo vas a Dios, salmodear en el austero y lindo canto gregoriano, orar y labrar los campos que tenían a su disposición. Y estas monjas, como se dice vulgarmente, están mirando fuera del texto. Es decir, no hay... ¿Qué mensaje evangélico están transmitiendo? Esta y Adiru, y ahora salen otras por el estilo. No estamos hablando ya ni siquiera del posible sisma. Y luego, una cosa más profunda que es lo que tú estás planteando, sí, sí, yo creo que hay que plantear una crisis de fe. Pues sí, o por lo menos, fíjense ustedes, por ejemplo, que incluso hoy día, antes, hace 40, 50, 60 años, uno pasaba por la capital de la isla o los pueblos, estaban las iglesias abiertas. Estaban las iglesias abiertas porque, entre otras cosas, había sacerdotes, había conjuntores, había sacristanes, había gente que atendía la iglesia. No hay gente, como decía San Pablo, personal que viva y que sirva al Señor, que sirva a Dios, y que vivan de eso. Entonces, claro, como no hay personal, como cada vez hay más, no cada vez ya ahora mismo hay más iglesias y parroquias en las Islas Canarias que curan, pues claro, entonces algo está fallando y posiblemente Antonio, como licenciado de Ciencias Religiosas, puede dar una visión más trascendente o por lo menos una alternativa a este laicismo o a esta duda que se está implantando en todo el orbe católico cristiano, incluso en los altos mandatarios, bueno, la prueba está también en el sisma de la iglesia y de los obispos, del clero y de las monjas. Claro, realmente parece que comenzó esa duda, esa crisis más religiosa o esa crisis de fe empezó como a instaurarse en el pueblo. Ya no todo el mundo cree en el Evangelio o en el Espíritu Santo, sino que bueno, aparecen corrientes de budismo, aparecen corrientes de otro tipo de religiones, de energía, que bueno, todo está bien y la gente se va situando en la medida en que se considera o que puede resonar más consigo mismo. La cuestión es que claro, parece que eso no solo está en el pueblo, sino como que se ha ido filtrando, si no les entiendo mal, se ha ido filtrando realmente al clero, realmente a toda la iglesia. Te pongo un ejemplo rápido, es decir, no hace mucho, en una de las pocas iglesias ermitas que se encuentran abiertas a veces por la mañana y por la tarde, en San Telmo, en Tere, porque me gusta siempre, si hay alguna, recogerme un rato y meditar y un poco trascender, me llamó la atención lo que ya tampoco estoy viendo ni siquiera en el clero, un sacerdote vestido con traje de talar, de la época tridentina, con su sultana, en el regnatorio orando, con un recogimiento. Yo es que yo ya, yo no sé si los propios sacerdotes de hoy rezan, oran, es decir, tienen momentos para los famosos oraciones espirituales o para reencontrarse consigo mismo y con Dios. Es que creamos o no creamos, pero con ese espíritu religioso trascendente de orar. Y yo no sé, entonces claro, todo eso también, es decir, vuelvo a decir lo mismo, el laicismo está contagiando a todos los estramentos de la iglesia, quizás desde las alturas hasta las monjas y los sacerdotes que están, que muchos además están ya pues, en fin, en otra, que le dan, yo recuerdo algunos sacerdotes que le dan más importancia a sus carreras civiles, han hecho pedagogía, han hecho derecho, han hecho tal, que a la teología. Con el anillo episcopal. A ver, explítenme. Se hacen las fotos así, con el anillo episcopal, le dan la comunión, el cuerpo de Cristo, le dan el anillo a besar y le dan la comunión, ¿te acordarás de eso? Sí, señor. Que se acabó con el matrimonio. Corpo, nombre de Jesucristo. Ese culto al oíspo, extraordinario. A la autoridad tremenda. Y se bajaban todos de la cama, los enfermos y todo, porque venía el personalismo. Está en crisis, está en crisis los problemas psicológicos. Es decir, estas monjas se preguntan, nosotros que somos arrieras y dulceras, y un ratito para orar. Entonces, esos conventos están hechos para fines de semana, lo que hacían las abelianas, se hacían muchos conventos que vivían de esto, ¿no? educando en la profundidad de la fe, en la interiorización de Dios con nosotros. Es decir, analizar un poco qué es fe. Y fe es creer en algo, pues ya está. Y creer en algo, Dios es alguien, ya estamos equivocados. Ya estamos buscando un objeto cuando hay un ser. Si ya estamos equivocados, de búsqueda. Y ya buscamos ser religiosos, ser modélicas, estar en un deber ser de adorar a Dios, pero en un deber ser de comer para poder seguir adorando a Dios. Todo eso se va desmoronando y se entra a la crisis de fe. Pero hay una crisis psicológica. Hay una crisis económica, concretamente en este caso. Hay una negativa porque se precipitan y para que no se hierren las ventas o cambios de propiedad, la iglesia romana, quizás con una absorbencia indebida, pero piden el nombre del comprador. Por si esos temas se van a utilizar luego en contra de la iglesia o en... No lo sé, no sé cuáles son los temores, porque hay muchos temores en la iglesia. Entonces, esto es mucho más profundo porque esta gente se está vaciando de contenido dentro de unas reglas que son tremendamente cistercienses. Es decir, ventanillas, transmisión con la gente. Yo tampoco lo felicito mucho. Eso en la edad media pudo resultar. Pero ahora el labora es una buena máxima para poder estar. Entonces, el labora es de tierras adentro y con verja y muro. Entonces, sigo laburando yo sola con mi equipo. Además, creo que tienen que ser en silencio. O sea, es una distorsión total. Por eso hablo de problemas psicológicos. Una distorsión total en el mundo que vivimos. Es la crisis de identidad. Correcto. Esa es la palabra. La crisis de identidad. Es decir, de identificarse con el rol que les han encomendado. Y en eso también tienen parte de culpa en esta crisis posiblemente las propias autoridades eclesiásticas y posiblemente hasta el propio clero actualmente. Es decir, cuando incluso en algunos momentos en los que yo he vivido, en el que se han convidado a algunos sacerdotes y párrocos en activo a que hablaran y que me dicen, no, no, no me presentes como sacerdote. Preséntame como pedagogo. Y no renuncia. O sea, le da vergüenza presentarse como un rol de ser ministro de Cristo. Como antes se decía, que era el culme. Lo que estaban en el seminario sería... Pero en ese creen menos que en un pedagogo. Claro, claro. Yo creo que también ha ocurrido que con estas sociedades tan cosmopolitas y demás, lo que comentaba, realmente hay influencias no solo de esa iglesia católica, apostólica y romana, sino que realmente empiezan a llegar influencias de otros lugares, otras formas de pensar. Y eso creo que está bien también, que cada uno se puede ir situando y colocando en lo que cree. Ahora bien, aquí un poco la cuestión y esa crisis de fe es cuando llega a las propias personas que nos vienen a transmitir el mensaje justo de Cristo, ¿no? Los encargados de... Los encargados. Entonces, creo que es ahí el debate, porque realmente que el pueblo esté en esta crisis, yo creo que llevamos años de crisis precisamente por estas influencias de otros lugares y que cada uno se va situando. Pero claro, aquí la situación es como, bueno, pero si efectivamente tú has estudiado para esto, te consideras parte de esta iglesia, ¿cómo es posible que luego a la hora de poder presentarte o a la hora de poder hablar de esta situación, pues prefieres esconderla? Porque como que no está de moda, ¿no? Como que el ser religioso, más que religioso, como que el ser cristiano no está de moda, ¿no? Bueno, de hecho, además, y de hecho, uno se encuentra con seglares que han optado por estudiar teología, o sea, muy interesante, ¿no? Están muy documentados, muy preparados y que a veces transmiten un mensaje, un ejemplo mucho más real y más creíble que muchos de los ministros, muchos de los sacerdotes que, digamos, que limitan, luego no, luego hay sacerdotes que están implicados en movimientos sociales y demás, pero muy bien, que se implican, que son, como decía Jesucristo, la sal de la tierra, muy bien, pero vuelvo a decir que nos estamos olvidando, y lo digo desde una óptica en la que yo practico, del silencio, del recogimiento, y Antonio lo sabrá más que nosotros, ¿todavía existen los ejercicios espirituales para hacer lotes? ¿Me pregunto? Ejercicios espirituales que antes había, una semana, unos días de recogimiento para hablar, para recogerse, para pensar, para hacer una revisión de vida que se decía antes, ya digo, es tanto el espíritu de laicismo, que se ha introducido, que llega a este término de esta persona, no me presentes como sacerdote, sino como me da ojo. Pero sin embargo, Paco, fíjate que al final, las nuevas introducciones vienen con meditación, por ejemplo, la vertiente más de budismo, de yoga, es con meditación y con retiros espirituales de meditación, quiero decirte que el ser humano en sí, y ahí está esta parte de crisis de identidad, necesita y está ávido y buscando esos momentos de retiro, entonces, ¿qué es lo que ha pasado para que ya no esté tan de moda? Yo no digo que no lo esté, pero esta parte del cristianismo, ¿qué es lo que ha ocurrido para que realmente se metan otras cuestiones? Que bien digo, que realmente yo creo que es rico que cada uno se vaya situando donde considere, pero que de alguna manera a veces están como sustituyendo algo que ya a lo mejor en la iglesia, y digo a lo mejor, porque a lo mejor yo tampoco estoy de todo informada, se está ofertando, como sí que se hacía antes. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos con este tema en breves instantes. ¡Gracias! ¡Gracias! El ahorrador de electricidad estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15% hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecte a la economía de su negocio. Pidanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía estaminal, la solución a sucesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15% a un 35% de su factura de electricidad. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecte a la economía de electricidad. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20% hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, la seguridad del ahorro. Continuamos en este controvertido tema de crisis de iglesia que nos planteábamos y también crisis de fe e incluso crisis de identidad y también crisis económica con esta parte de las clarizas. Entonces, por un lado estamos con este tema de las clarizas que es lo que está pasando, pero a través de esto pues un poquito intentando ver la sociedad actual que tenemos, cómo está la iglesia, por qué crisis está pasando la iglesia en este momento y cómo se está traduciendo esto en el pueblo. Bueno, Antonio, ¿cómo continuamos en esta...? Por donde tú lo acabas de presentar. ¿Por qué? Porque detrás, en el entorno, hay más influencia, que es influencia económica, es influencia psicológica, y su influencia ideológica, es forma de ver la vida y escondernos la cabeza debajo del ala, que también. Entonces, hay un personaje central, pero muy orillado, no quiere dar todavía la cara, que es el famoso obispo milbaíno de Rojas. El señor de Rojas tiene un currículo nada despreciable. Por lo tanto, por un lado es un hombre aristócrata. Según él, viene pues de descendencias medievales, y entonces, pues a ver si lo veo por aquí, él se crea, además de obispo, se autodenomina duque imperial, príncipe elector del saco imperio romano germánico, y cinco veces grande de España. Échale, hilo a la cometa. Tenemos este buen señor. Entonces, Pablo de Iglesias nace en Linares, Jaén, dije, obispo de, también fue obispo de por aquí, o Linares de Jaén, ahora es arzobispo de Burgos. A ver, no, perdón. Pablo de Rojas fue excomulgado en 2019 por Mario Iceta, que era obispo de Bilbao, y ahora es de Burgos, de la diócesis que está en conflicto. Una parte del conflicto, la otra parte está también en Bilbao, y no se suman los de Ávila, y no sé qué otro convento. Entonces, con este buen señor, vamos a desbrozar un poquito su manera de ser. En 1996, Pablo Rojas ingresó en el seminario, y en 2005, año en el que fue ordenado presbítero, funda la PIA Unión de San Pablo Apóstol, y un año después sería nombrado apóstol por el jesuista Derek Schell, consagrado obispo en el Palmar de Droya, el que le consagra obispo a él. Fue incorporándose a seminarios de signos ultraconservadores, o sea que no estudió no solo en un seminario, sino si no le convencía, porque era un poquito abierto, se iba al otro, ¿no? Entonces, un figurín, porque no es una figura, un figurín de este índole, no sé si ustedes han visto las imágenes de televisión, cuando está dando la comunión, él alza la asalada forma y dice, el cuerpo de Cristo, y de repente, alargando el dedo anular, lo da a besar, y luego la comunión. Eso es un personalismo ridículo en este momento, innecesario, por supuesto. Esto, excedente en personalismo, ya esto define por sí, no sé si combinan ustedes como desde la psicología, define ya el personal. ¿Qué te parece, Paco? De la, es decir, hay, o sea, al margen de dos cosas, al margen, por supuesto, de la laica anónica, o de lo que es la estructura de la iglesia, y también al margen de lo que es el sentido común. Lo grave, que es también lo que pasa muchas veces en política, es que tenga seguidores. Es decir, hay políticos y políticas en el Estado español, que están ahora mismo en el candelero, y que están gobernando, y que uno se pregunta, ¿cómo es posible que la gente vote a este tipo de personajes? Mientras tengan fieles que le sigan, y que incluso aporten económicamente, porque son vividores, como tú decías, el anillo, el anillo es símbolo de la autoridad, que antes, que también existía hace años, el anillo episcopal, mientras tengan crédulos, mientras no se produzca una enseñanza, una pedagogía, una pedagogía que lleve por el camino correcto, filosófico, teológico incluso, a estas personas, pues seguirán existiendo estos personajes atravidarios, que da vergüenza verlos, pero tiene un público, tiene su público, y es un público que en parte se ha apartado, y que curiosamente, pongo un ejemplo, en Sudamérica, obviamente, por ejemplo en Argentina, ya se han infiltrado, de forma exponencialmente fuerte, las religiones pentecostales, y se están apartando de la religión católica, otras cosas, porque incluso desde el punto de vista folclórico, son más interesantes, este tipo de, porque cantan, y tal, es decir, el sigma que se produjo en la iglesia con Enrico VIII, por no permitir que el Papa le diera el divorcio, se está produciendo ahora, y entonces eso nos lleva, a que la iglesia católica tiene que replantearse, su papel, su mensaje, y su forma de interpretar la fe, y todo no consiste, es decir, todo no consiste en ser cura obrero, con todo mi respeto, sí, cura obrero también, claro, y en esto también podemos enlazar, y lo antes no sabe, con el famoso adagio de, a Dios por la ciencia, es decir, se puede llegar a Dios, se puede llegar a la fe, se puede llegar a afirmar la existencia de un Dios natural, a través de la ciencia, otro debate abierto, otro debate abierto, es decir, y yo creo que desde el punto de vista, y vuelvo a existir en lo anterior, llega un momento en que también hay que reciclarse personalmente, psicológicamente, emocionalmente, todos los responsables de la iglesia, para también, hora y elabora, lo antes decíamos, es decir, no todo consiste en encuentros y salir y demás, hay tiempo para reflexionar, hay tiempo para orar, realmente esta gente, realmente, y no quiero citar un famoso, una anécdota que sucedió con un cartenal, y el embajador de España, en la santa sede, este Ruiz Jiménez, pero realmente, creen, este obispo que tú estás citando, Antonio, muy bien, realmente creen algo, creen, que Franco, fue, nuestro invicto caudillo, por la gracia de Dios, arriba España, sí, bien, y después, también creen que el rey es ilegítimo, y que hay que establecer al carlista, Sisto, Enrique de Borbón, Parma, que sería el que a él le diría, con la nombraría, Capillán, asistente al rey, o sea, una cosa así. Lo que Antonio, yo no acabo de entender bien, este señor, qué relación tiene con las clarizas, por qué lo traes a... Lo trae a colación, porque me estoy escribando platos fuertes, y ya entra, el plato es inteligente, el plato fuerte, es el plato económico, aquí hay un convento que vale la friolera de 1.100 millones de euros, es un palacio impresionante, un terreno, entonces, esto es propiedad de las clarizas, y yo no sé cómo lo adquirieron, posiblemente se lo cediera cualquier señor o señora, para el aborto de la iglesia, y tal, con muy buena fe, entonces, este hombre huele, un hombre hábil para todos estos negocios, no quieren decir las clarizas al papa, vamos a la curia, el papa no, a la monos que han enterado, a la curia pontificia, quién es el futuro comprador, todos sospechamos, que se trata del señor de Rojas, casualmente, de dónde saca el dinero el señor de Rojas, del que tiene, más del que le van a dar, a dar, a prestar, no se sabe cómo va a ser la historia, pero que tiene capacidad económica, para comprar el convento, sí, y que las clarizas, quedarían ya liberadas, de una red log, que le ha costado millones de pesetas, y un mantenimiento de un edificio que todos sabemos lo que cuesta mantener nuestra casita, cómo multiplicar eso por 150 y nos quedamos cortos, porque además hay que cuidar la finca. bueno, bueno, ahí detrás hay un, una parada de reloj violenta, porque las monjas no duermen, porque están en la ruina, los dulces no dan, el edificio se quiebra cada vez más, se lo quieren quitar de encima y repartirse, en los diversos conventos que hay, y esta operación está bloqueada por Roma, que no da el permiso, hasta que no sepa quién lo hace. Hay una respuesta, y lo diremos en la tercera parte, hay una respuesta de la, de la, de un obispo, con cargo, en la, en la conferencia episcopal, que dice, por amor de Dios, ese no es el problema, porque eso tiene fácil solución, la iglesia daría una solución, como quedarse con el convento, y rehabilitarlo, y comprometerse con cultura, y con, y con lo, la que entiende, la dirección general, que entiende de, de los artes sagrados y no sagrados, que hay que conservar en cada país, ¿no? Entonces, esto tiene fácil solución, las monjas que siguen en su ministerio, que está ocurriendo, que hay una infusión, fuerte dentro, de ese convento, ideológica, filosófica, de poder, de, de evasión, como comentabas tú, ya no están en su rol, sale, yo recuerdo, que cuando estaba en Telde, pues yo tuve que tirar, de un pastoralista, para que encauzara aquello, porque yo ya no sabía, si era la cálida o la cura, y vino Felipe Bermúdez, y salvó la situación, porque nos obligó a tener, un parón cada mes, de un día, a día y medio, todos los, incluso los seglares, para tratar el tema, nosotros nos daba, nos salía el sol, en esa reflexión, donde habían seglares, curas, estos trabajadores sociales, y ateos, muchos, muchos, muchos ateos, estaban en la búsqueda, del, del hombre nuevo, del bien común, de, de, de un mundo mejor, nos salía el sol, y de allí, a dar clase, a trabajar, a lo que fuera. Este, el otro vídeo también, que posiblemente, tú lo tengas en el presente, que la, el, digamos, el, el, el padre espiritual, entre comillas, de estas monjas, es un supuesto sacerdote, que antes era barman, y que está hablando, en su nombre, pero estas monjas, nadie les ha incitado, para que lean, las obras, mínimamente, de Santa Teresa. es que ahora, tienen dos, ahora hay dos, dos, porque es que también, la iglesia, ellos tenían, una capellanía, la normal, de siempre, la normal, claro, pero que están estos, y aquellos, pero tiene ahora, este embaucador, y no hay, no hay ninguna autoridad, relevante, que pueda imponer, a las monjas, que lean, a Santa Teresa de Jesús, que lean, algunos pasajes, históricos, biográficos, de, de Santa Teresa de los niños Jesús, son santas, y claro, y ya llegando a, a extremos, ya de, más del clero, el santo cura de Ars, pobre santo cura de Ars, que no es ahora, del siglo XIX, o sea, que, un ejemplo, de, 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 de lo que es el evangelio, auténtico, del mensaje de Jesucristo, ¿no? Bueno, pues, estas señoras, que están dedicando a ser dulce, que tal, tienen como mentor, a un personaje, que antes era barman, y que ahora, no sé, creo que fue ordenado por este, por el, por este tipo, ¿no? Y no, será ahora sancionado, si no, si no, si no dan marcha atrás, en el procedimiento. Creo que sí, porque este no tiene, ese no lo va a dar, porque eso seguirá con Rojas. Pero este, sí, exactamente, pero seguirá, y seguirá, y alguna monja seguirá también. Claro, seguirá, claro, supongo yo que, que vamos, alguna monja, o alguna, recularán, quiero decir, que dirán, bueno, señores, estamos acudados. Ya una se fue, ¿eh? Una de ellas dijo, no, no, no se fue a matar a la casa. Bien, 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 pues ya es un detalle, ¿no? Porque, porque ponerse en manos de este tipo, que es un vividor, que es un vividor, es decir, que, bueno, el barman, el barman, pero esto da más, porque también da prestigio, chupa televisión, que es otra cosa, los medios de comunicación, como influyen, que le dan pavo a este tipo de personajes, e incluso hacen entrevistas, es decir, es como el ejemplo de la que va, o el que va a la cárcel, por defraudador, por ladrón, y luego sale, incluso publica su memoria, y luego pasa por diferentes platos de televisión, a partir de su vida, así que es lo mismo, es decir, que se le da a Pablo, y a veces la gente ve y escucha más a este tipo de personajes, que realmente los que están en el camino correcto. Da la sensación, por lo que los escucho, que realmente las monjas clarizas están ahí un poco, no solo en Tierra de Nadie, sino que son como las víctimas, vamos a decir, de una situación que se está dando, con otros personajes que están pivotando alrededor. Pero bueno, es algo que veremos en una tercera parte de este programa. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20% hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. 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 El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15% hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecte a la economía de su negocio. Pidanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal. La solución a su sucesivo consumo energético. Recuerde, ahorré de un 15% a un 35% de su factura de electricidad. ¡Shh! ¡Shh! Continuamos en esta tercera parte del programa de crisis de la iglesia o crisis de fe en el que estamos hablando del controvertido tema de las clarizas pero que parece que en relación a este tema no es tanto una cuestión con las monjas que también sino que tiene que ver con otros personajes que están pivotando alrededor y que tiene más que ver con intereses que con crisis ideológica o de iglesia según les estoy entendiendo Sí, vamos a ver, yo voy a alargarme córtenme cuando quieran para seguir dinamizando el programa pero volvería otra vez sobre el tema hasta acabarlo en la totalidad porque esto es muy serio Toda la vida hemos escuchado eso es que la iglesia está atrasada es que la iglesia no se renueva es que la iglesia no sabe qué está pasando en este mundo Esto lo escuchó Juan XXIII muchísimas veces Lo escuchó en Turquía, en Bulgaria, en Grecia y en París En París llevaba dos mensajes No visitar a los juras obreros y no saludar al embajador de Rusia El primer día que llega va a haber al jefe de Estado de Francia al presidente del gobierno y tenía que después en el protocolo en días posteriores visitar al representante no sé cómo se llama de los embajadores en Francia Casualmente la presidencia la ostentaba el embajador de Rusia a quien tuvo que ver por protocolo aparte de la alegría interior que le produjo San Cito Terminado con este señor organiza un viaje al sur de Francia y se reúne con los Rodier y con todos los curas obreros que estaban en el sur de Francia creando una pastoral nueva que estaba bombardeada por el preconcilio no, todavía no se había pensado en el concilio estaba bombardeada totalmente por el rigor el rigor de la doctrina es la que hay que salvar el tradicionalismo el dogma el dogma el dogma el dogma, correcto una esclavitud que tiene ahí la iglesia con dogmas que ojalá no hubieran existido nunca por improntas de papas estamos obligados a tener ese dogma que obviamente yo lo respeto pero nada más entonces hay muchos dogmas que serían discutibles el papa ve que llega papa llega este desobediente cardenal este hombre con visión humana este hombre de contacto de vida esto llega a Roma y le eligen papa después de la muerte de Dios el primer pensamiento que le viene a este papa es un concilio pero no un concilio como el del Vaticano primero y tridentino y los otros de atrás un renovador concilio porque el agiornamento la palabra italiana de renovación se puso de moda hasta en las empresas aquí hay que agiornarse decían muchos empresarios que se tradujo bien porque significaba un tono se establecen bases esto va a ser un poco pero voy a ser lo más sintético posible establecen bases en el concilio que tocan el fondo de la realidad social espiritual política etcétera de todos los los estados y de toda la tierra vamos se toca en las constituciones porque están las constituciones y están las ¿cómo se llama la otra? bueno esa me irá saliendo en las constituciones está la ley y verbo la palabra de Dios que realmente se reestudia que admiten los géneros literarios que todavía estos no lo admiten si el papa dijo si te cortas que tal cortas de una mano va si el que peca con ese pecado se tiene que cortar la mano cosas así y eso es retórica eso es un género literario ¿entiendes? entonces eso abre una perspectiva a la a la a la a la la palabra de Dios de total y absoluta actualidad interpretativa además ¿no? ahí no quieren porque tiene que ser lo que dice el evangelio al pie de la letra para no complicarnos la existencia el otro decreto es el adyentes a la gente dedicado totalmente a cómo es la gente a qué le gustaría la iglesia que fuera la gente qué papel tiene que perdón a la gente por nuestras maladadas y esto actuaciones salen el Vaticano segundo y se limpia la iglesia de todo el pecado histórico de los fascismos de tal continúo apostólica actuocitatis la actualidad diríamos la palabra no es violenta la palabra es actualización rigorista forzosa actualización de la 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 tal que llegue de una manera de otra en círculo a los católicos en círculo más amplio los cristianos en círculo mucho más antro otras religiones y otros dioses y mucho más largo los ateos abarcaba el mundo entero y ahí había doctrina para todos petición de perdón para todos orientación para todos el papa dijo yo voy a crear esto el concilio con una condición nada de prohibiciones nada de condenas todo alegría y aportaciones no hay condenas la nata no está en el concilio vaticano segundo por decisión de Juan XXIII y el gran equipo de teólogos que la cesó esto es un cambiazo la alegría que tenían todos incluidos los no creyentes todos estaban contentos porque esa teoría del mundo nuevo ya había un representante en Roma la propia iglesia se le volcó encima hizo sufrir al sucesor de él porque murió en pleno concilio vaticano le sucede Pablo VI Pablo VI es un hombre más timorato más tal aunque se le se le ve en televisión no lo conocimos bajando un pozo de agua mi padre bajaba todos los días pero como el hombre intrépido no fue no era tan intrépido la humana evite lo dice encíclica de la píldora y de toda esta historia con esas condiciones sigue avanzando la iglesia y aparece Lefebvre que fue el primero en esto Lefebvre que estaba ahí ahora lo están revitalizando pero que Lefebvre que está muerto su equipo estaba diluyéndose esto no va a ninguna parte pero la iglesia conciliar no está reaccionando porque cuando esta dice nos vamos de la iglesia falta un adjetivo ella siempre dice nos vamos de la iglesia conciliar de ahí para atrás somos iglesia católica ¿Cómo lo ves Paco? Yo veo está bien que el nombre porque me da pie a pensar en una cuestión que está de plena actualidad y tú también acabas de nombrar un poco ahora el papa Pio XI fraternizó con el fascismo Pio XI o Pio XII XI 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 del fascismo ¿No? ¿Cómo se llama este presidente que estaba con Hitler ¿No? ¿Cómo se llamaba el el lugar teniente ¿Sí? ese el fundador del 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 fascismo italiano Mussolini perdón Mussolini 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 Idón Francisco Franco Idón Francisco Franco que no es para Pablo Mussolini sino y llegó a decir que fue el salvador del mundo o curiosamente ahora están todos regresando todos este este individuo este fantoche que me duele mucho por la parte argentina que me toca que es el Milley y otra persona por ejemplo que han conseguido perfectamente el mensaje la presidenta de la Comunidad de Madrid han conseguido perfecto total una gota de agua al lado de la otra igual en contra de la justicia social pero si eso lo inventaron los liberales después de la guerra mundial y los socialdemócratas pues esta este individuo esta persona y él coinciden están están hablando en contra de la justicia social esta señora no creo porque además su nivel intelectual es más bien mediocre o bajo ha oído hablar de un papa que se llamaba León XIII que publicó de Rerun Novarun que era contra la protección laboral de los trabajadores y de los niños en la fábrica es decir entonces claro quiero decir el ejemplo de Pío XI está volviendo a renacer a renacer en estos personajes que tienen una idea ya no por su ideario es un ideario multiliberal no liberal la teoría liberal en sentido crítico en sentido de los que inventaron que se creó en el siglo XVIII Zapé de Aude de los de los ilustradores franceses es muy digna es una es una teoría libertadora no tiene nada que ver con estos individuos con la presidenta de la Comunidad de Madrid o con Milay que coinciden en el mismo mensaje hay que luchar contra la justicia social porque es cosa de rojo están locos bueno pues eso es lo que hay y con eso enlazo a lo que usted decía se está en parte regresando a ciertas ideas políticas y sociales que coinciden plenamente con el mensaje tridentino de la doctrina de la iglesia antes del antes del concilio segundo que tuvo una importancia trascendental en la historia de la iglesia y de la humanidad una vez más nos damos cuenta que realmente la iglesia en sí es representante de Jesucristo pero que claro quien la lleva a cabo son seres humanos con sus limitaciones con sus imperfecciones incluso con sus cuestiones de salud mental que también las hay pero claro todo eso hace que depende de quien coja el mando pues nos vemos en un lado o en otro y fíjate también Antonio que esta gente muchas de esta gente no no hasta Pío XII un poco contempla la posibilidad de Benedicto XV de Ratzinger pero su modelo está en Pío XII ustedes saben que Pío XII un santo no es santo todavía no es no es santo un papa que durante los 20 años de su pontificado no dirigió no le dirigió nunca la palabra ni un saludo ni un adiós a su chofe esta gente está reivindicando el modelo de Pío XII y yo creo que muchos inconscientemente están reivindicando políticamente hablando y hablé de la presidenta de la Comunidad de Madrid hablé de mi ley que concuerdan perfectamente en el mensaje antisocial antifilosófico antihumano y antigristiano y antigristiano sobre todo puedo decir esta señor este señor no lo creo bajo ningún concepto son personajes políticos totalmente analfabetos emocionalmente hablando e intelectualmente hablando no ha ido a hablar en su vida de León XIII que fueron anteriores a este yo quería hacer una alusión a eso es un punto de influención de León XIII venía Pío IX venía Pío X que no tuvo mucho que ver con los temas políticos porque estaba también en otra feria más humana luego viene Pío XI que es más hombre de estado que empieza a perder por amenazas de Víctor Emanuel los el rey los no los estados vaticanos eran zonas edificios no estados tierra terreno venía media Italia y entonces Víctor Emanuel le dijo ni de coña y entonces dice pues ven que vamos a luchar no sé qué tal lo desafió dice mira vuelves a abrir la boca y el kilómetro cuadrado que te quiero reservar para que tú tengas lo arraso pero vamos sin contemplaciones si abres la boca sonaban las sirenas y decían que al papa le ponían pañales y el chavo a correr por aquello y llegaba hasta Santángelo que no lo tiraba ni la bomba para esconderse o sea que había miedo donde hay miedo ya sabemos cómo sigue y llega esto y llega este León XIII al poder solamente tiene un gobierno espiritual no tiene terreno básicamente y entonces es cuando se abren las ventanas de aquel kilómetro cuadrado y se piensa se empieza a pensar en la gente en la en la tal a pensar en 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 cómo vive la gente los salarios injustos el horario esclavista las familias y tal entonces cuando se mira a la verdadera misión de la iglesia claro que es la misión casi evangélica es la evangélica son casi la evangélica que es lo que yo muchas veces reivindico y le hablo del prontuario ademé contra todos los políticos estos políticos me apilan beatos hay en España y en muchos sitios sobre todo de la teoría conservadora que tienen misa y hasta comulgan y luego hacen auténticas paparidades y fechorías miren el evangelio apliquen el evangelio punto ese es el badimeco de esta clase política que tenemos que soportar y realmente parece que nos hemos distanciado hasta hasta la propia hasta el propio estamento religioso o bueno de la iglesia del propio mensaje de Cristo bueno Antonio Melián Paco Monteteoca muchísimas gracias por por estar en este debate por acompañarme esta noche y gracias a ustedes por escucharnos espero que les haya gustado nuestro programa buenas noches ah sí buenas noches buenas noches chau